La culminación de la primera vuelta al mundo es el cierre del proyecto colombino en su primera etapa. Lo que facilitan Colón y quienes lo siguen es la reconexión americana al resto del mundo de manera permanente e irreversible. Y aquí hay dos buenas noticias de la historia global. La primera, todos venimos de África. La historia de la expansión humana desde más o menos unas cuevas de Tanzania tiene que ver con cómo hay dos grandes movimientos. Y la historia global explica, intenta explicar esos dos grandes movimientos. El primer movimiento es el de la divergencia. Desde que empezó nuestro caminar hasta cualquiera cosa que sea eso que llamamos humano y cómo se va delimitando, formando, señalando, adquiriendo ideas, imaginando idiomas, interactuando mediante estrategias violentas o pacíficas, de lo que ahora llamamos el poder duro o el poder blando. Hasta más o menos, desde 4 millones de años antes de Cristo, por ahí, hasta 10.000 años antes de Cristo, lo que se produce es el gran movimiento de la divergencia. La divergencia termina en ese momento porque en ese momento todo el mundo tiene un vecino. Esos grupos, esas confederaciones tribales, esos grupos de Homo sapiens u otros tipos de especies asimiladas a la hominización, consiguen, conseguimos llegar a todos los nichos ecológicos del planeta. Como ya todos tenemos hacia el año 10.000 un vecino, podemos hacer lo que se hace con los vecinos, que te pueden invitar a barbacoas el fin de semana, que te pueden conversar contigo, o que pueden directamente entrar en una relación de intercambio violento de lo que está en circulación. Lo que circula en la globalización son las personas, la biología, los productos, las tecnologías, las emociones y los objetos. Desde el año 10.000 para acá, lo que ocurre es que empezamos la convergencia. La convergencia es la globalización. Las culturas que tienen vecinos no tienen más remedio que empezar a conocerse e intercambiar, bajo esa serie de estrategias posibles, todo lo que los seres humanos se pueden intercambiar, para bien y para mal. Por eso creo que yo que lo fundamental detrás de lo que tenemos que entender es cómo, bueno, pues, al final, eso que llamamos el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo son maneras muy poéticas, muy épicas de señalar el final del aislamiento del continente americano. Y cómo la historia global pone en marcha esa convergencia de diferentes entornos de culturas centrales, la China, la India, la Mesoamericana o la Mesopotámica, de la cual somos directos herederos los europeos. Y este puede ser un mapa de Eurasia, sobre todo en el año 1000. Quizás, mejor todavía, este es el mapa del mundo en 1491. Los chinos son los que más mundo conocen en ese momento, en términos técnicos de navegación y, por supuesto, de versión de los acontecimientos. Lo que tenéis en medio, arriba, es el mundo inca, desconectado, por supuesto, del imperio azteca militarista. A la derecha tenemos, bueno, lo que el occidente cristiano, latino, conoce en 1491, en buena parte gracias a las increíbles navegaciones de los portugueses que terminan su reconquista un siglo antes que la corona castellana y la corona aragonesa y que, por lo tanto, se dedican al negocio de la navegación y de buscar qué hay por ahí, por los océanos. Abajo, a mano izquierda, está lo que conoce el imperio japonés, bueno, los señoríos japoneses. En medio, más o menos, la India y a la derecha, y es muy importante, lo que la expansión islámica, que es una civilización que tapona y que cubre los intersticios que vienen de las antiguas viejas culturas centrales, de las viejas civilizaciones centrales, que es lo que ellos pueden conocer. Bien, y en ese sentido, lo que se produce, aquí tenéis un cuadro de Dalí, tal y como lo imaginaba, el regreso de Colón, que es bastante delirante, pero muy significativo. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realmente hay ahí, en el centro? Yo creo que hay que hablar de la primera reconexión, en el sentido en el que el continente americano, en términos geográficos y simbólicos, se ha desconectado, había estado conectado hasta entonces, a la gran corriente de civilización global euroasiática, unos 40.000 años antes de Cristo, y en 1492 aparecen por allí unos señores que creen que van a Japón o a China, si queréis, a Cataygua, a Zipango, y a partir de ahí se produce la reconexión global. La reconexión global está muy vinculada con elementos que Isabel ha estudiado de manera magistral. La narrativa de los descubrimientos, tienes que señalar que tienes autoría, tú has llegado allí y has descubierto aquello, tienes que tener autoridad, otros tienen que reconocerle, los tuyos, no los que hay enfrente, sino en tu propia cultura, que tienes autoridad derivada de haber llegado allí y haber descubierto aquello, tienes que volver a casa para contarlo, cosa que es muy importante, si no, no descubres nada. La historia de los descubrimientos y los conquistadores es una historia de desastre, fracaso, melancolía en un enorme tanto por ciento. No es una historia épica, es más bien lo contrario. Y aquí en Extremadura sabéis muy bien de qué estoy hablando. Y seguramente también tienes que entrar en los formatos del humanismo del siglo XVI. Tienes que publicarlo, alguien tiene que darlo a conocer. La Europa culta, letrada y humanista tiene que saber qué es lo que tú has hecho. Por supuesto, detrás de Colón, en esos años fascinantes hasta su muerte en 1506, ya sabemos que en 1503, es, por fin, el ruido de la información es demasiado grande. Esto no encaja con nada. No es lo que Marco Polo nos contó, hablabas antes, ¿no? La autoridad de los antiguos no está. ¿Cómo le explicas a alguien que no ha visto una antes cómo es una piña? El ejemplo es maravilloso. Hasta que hay alguien que se da cuenta, a Américo Vespuccio, manda esa famosa carta, a Lorenzo de Medici, llamar a esto el nuevo mundo es lícito, dice él en esa carta. Esto es otra cosa. Se nos había escapado una pieza del rompecabezas. ¿Cómo la vamos a conocer? Bueno, lleva muchas décadas entender cómo se va a conocer. Pero estas preguntas son inseparables de la segunda reconexión, que es el viaje de la vuelta al mundo. Lo que hay detrás del viaje de Magallanes, el cano luego, es una estrategia de capital riesgo privado, por una parte. Esto es capitalismo puro y duro, por una parte. Y por otra, unas estrategias adaptativas de la monarquía española, que ya había hecho sus deberes para, de alguna manera, gestionar sin sufrir demasiado, sin que el modelo de la monarquía autoritaria se menoscabara aún más, que cómo integrar aquello dentro de lo que luego mi querido maestro John Elliot va a llamar una monarquía compuesta o compacta, o lo va a definir así. Las famosas capitulaciones de los conquistadores y descubridores no son más que contratos de capital riesgo, en los cuales el conquistador pone su pellejo, pone sus relaciones sociales, pone capital, y la monarquía se asegura un mínimo control arbitral de la gran empresa de las navegaciones. Pero, de nuevo, esto es, y es apasionante que sea así, pura gestión de crisis. ¿Qué es lo que hace Magallanes? Enfadarse porque no lo dejan culminar su designio de navegante, irse al competidor, cosa que cualquiera de nosotros seguramente hubiera hecho, es decir, la corona de Castilla, y competir con esta idea que parecía razonable en términos de expansión marítima. Vamos por la ruta del oeste, que es la que nos garantiza el Tratado de Tordesillas, y volvamos por el mismo camino. En la presunción, por supuesto, de que el mundo no va a ser tan grande y tan ajeno, la humanidad se va a poder conversar con ella, y vamos a poder, de alguna manera, replicar hacia el oeste lo que los portugueses han conseguido hacer ya, claramente, hacia 1518, en el Atlántico y el Índico. Y aquí aparece la mano bien informada de Carlos V, muy despistada todavía. El joven monarca español, que, bueno, pues entusiasma, apoya, o por lo menos no impide, que es una cosa que los reyes hacen de manera muy clara, que hay que pedir a los reyes que no impidan hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues un difícil proyecto que le llega de manos, informado por un lobby, sin la menor duda, sevillano y burgalés, y perfectamente organizado. Y en ese sentido, insisto, hay un proyecto monárquico, hay un proyecto que podríamos denominar de Estado, y hay un proyecto de capitalismo inicial, perfectamente relacionado con las factibilidades, por eso invierten, que se opone, por supuesto, de manera clara a lo que la monarquía portuguesa intenta impedir a toda costa, que es el triunfo de un competidor. ¿Qué se firma aquí? Las famosas capitulaciones de Valladolid. Vos, Fernando de Magallanes, bueno, caballero natural, bueno, queréis hacer un servicio, os obligáis de descubrir los términos que nos pertenecen y son nuestros el mar o océano, subrayo esta frase, dentro de los límites de nuestra demarcación, las especiarías, etcétera, etcétera. Patrocinio real, mercados de Sevilla y Burgos y capital riesgo. Y hay que decirlo aquí, ¿no? Los 2.000 ducados que invierten, por ejemplo, la propia corona y la aportación de una quinta parte de las necesidades financieras del viaje. ¿Cuál es la sociedad a bordo? Bueno, pues es una réplica de los viajes marítimos que los portugueses han hecho con tanta maestría. Sin mujeres, pajes de nao, grumetes, marineros, contra maestres para las maniobras, condestables para las armas, carpinteros, calafates, despenseros, piloto, maestre y capitán. ¿Quién es el cano en ese momento? ¿Dónde está el famoso fanatismo, el designio del cano? El cano es un empresario arruinado. El cano es un superviviente en la crisis. El cano es alguien que ha querido participar en la empresa del gran capitán en Italia y se ha arruinado en ese proceso. Y por eso tiene que estar allí. Cinco navíos de 75 a 110 toneladas. Es una expedición marítima, obviamente, descubriendo el rescate frente al otro modelo de las expediciones, que es el de las expediciones pobladoras. Fijaos en la diferencia entre el primer viaje de Colón, que lleva las tres carabelas y, en fin, lo mínimo, frente al segundo viaje de Colón, lleva 1.200 hombres a bordo. No tiene nada que ver el primero con el segundo. Y todo eso se nota en esta expedición. Bueno, no quiero ser reiterativo, pero, por supuesto, ese es el modelo de Juan Gil ha publicado recientemente maravillosos textos en la Biblioteca Castro sobre esto. Es muy divertido pensar lo que llaman los economistas los términos de intercambio. Bueno, sabemos que cambiaron 230 kilos de clavo por 15 hachas. O sea, ¿cuál es la relación que vincula 15 hachas con 230 kilos de clavo? Yo creo que Carlos Martínez no lo va a poder explicar porque si no es él no lo haría nadie. 35 vasos de vidrio por 230 kilos de clavo, 150 cuchillos, ¿no? ¿Cómo se cambia? ¿Cuál es la base del trueque de los vasos, los cuchillos, las hachas por las especias? ¿Qué llevaban ellos para intercambiar? Telas, bonetes colorados, terciopelos, algo de azafrán, marfil y mercurio. En la presunción de que eso es una mercancía intercambiable en las Molucas. Hay incluso una versión reciente cómic que les recomiendo mirar de Veláustegui. Esta versión es la de lo que ocurre con el famoso motín, por supuesto liquidado a sangre y fuego por Magallanes, como tenía que hacer, o el famoso paso del estrecho. No quiero reiterar aquí acontecimientos que ya conocéis muy bien. La llegada a Tidore, la muerte de Magallanes por imprudente, como Cook, por cierto. Yo creo que hay una historia no relacionada en términos globales de europeos que se meten donde no los llaman. Bueno, pues tenemos unos cuantos que les ocurre lo mismo. Y el regreso a la victoria en Sevilla. A mí me parece muy interesante recuperar la década de 1520 para entender de qué estamos realmente hablando. Bueno, en 1526 se casa Isabel de Portugal con Carlos V. Es su prima, es nieta a los reyes católicos y como mencionaban recientemente, la dinastía es la patria. La obligación de la política dinástica y los entramados dinásticos explican las grandes decisiones políticas. Carlos V empieza la década con la guerra de las comunidades de Castilla y la termina con la dieta de Augsburgo en la cual la rebelión de los príncipes protestantes se hace definitiva. Cortés conquista el imperio azteca, la batalla de Pavia, el saco de Roma. En medio de todo esto, aunque el cano llega y ya quiere volver al Pacífico, quiere en tres meses tener una expedición organizada y ve a Carlos primero y Carlos le da el apoyo, aquello tarda tres años en ponerse en marcha. La famosa expedición de García Jofre de Loaísa, que es capitán general de la Armada y gobernador general de las Islas del Maluco, para que aquí nadie se engañe sobre lo que se pretende en ese momento. El piloto va a ser el cano y Urdaneta, personaje importantísimo, Andrés de Urdaneta va a ser su asistente. Realmente lo que tenemos ahí es una réplica, pero no del primer viaje de circunnavigación, sino del segundo viaje colombino. Hay que llegar allí y no solo volver para contarlo, sino defender la posición jurídica y políticamente enunciada en la capitulación que la Corona ha firmado con García Jofre de Loaísa, que es una persona muy importante y que representa un nuevo proyecto, el de la casa de la especería que se va a poner en La Coruña como resultado del éxito de la llegada al maluco. También ahí hay capital riesgo, hay una geoestrategia de la Corona de Castilla diferente. Qué casualidad que el primer gran puerto al norte de Lisboa de la Corona castellana sea La Coruña. Ya es mucha casualidad, ¿no? No va a estar en Sevilla, no va a estar en Cádiz, no va a estar en Cartagena, no, va a estar en La Coruña, suficientemente cerca de Lisboa para hacer la competencia, ¿no? Podríamos decirlo de una manera más o menos clara. La expedición de Loaísa hace varias cosas importantes. Primera, haya un nuevo paso hacia el Pacífico, no cruzan por el mismo lugar que Magallanes ha cruzado antes, abre el llamado Pasaje de Drake. Al Pacífico cruzan cuatro de las siete naves y, por supuesto, consiguen llegar a las Molucas con 127 hombres y la nave capitana exhausta. Las dos grandes figuras épicas en el sentido marítimo del término, Loaísa y Elcano, en este caso, mueren el 4 de agosto de 1526. La familia de Elcano no quería que volviera, sabían que no iba a volver, seguramente, ¿no? Aquí, de nuevo, hay elementos apasionantes sobre la figura. ¿Qué es lo que se establece ahí? Una dinámica de frontera armada irresuelta. Otra nave recala en México, en la Nueva España. Otra tiene dificultades armadas con los portugueses. Urdaneta, insisto, figura central, tarda 12 años en regresar. Como para estar seguro de decir, para cenar llego a casa, ¿no, Isabel? Bueno. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Se queda en el... Se cumple con su deber. Establece en las Molucas un fuerte, vamos a decir, un emplazamiento que simboliza la presencia de la corona española en esa región del mundo y resisten hasta 1532. Cuando se enteran que Carlos V ha vendido los derechos a la especificidad portugal por el tratado de Zaragoza en 1529. La Junta de Badajoz, el BAS, por supuesto, no ha podido resolver el problema de la jurisdicción. La gran cuestión desde la perspectiva del capital riesgo en España tampoco queda resuelta. ¿Cómo se traen de regreso las especias por la ruta en la cual hay jurisdicción castellana? Esta es la gran cuestión y lo habéis mencionado antes con el paso del estrecho. Esto no hay manera de resolverlo. Cuando Carlos V, entre todo lo que le está cayendo, que se ha casado con Isabel de Portugal, que la especiería se convierte en una misión imposible en términos de factibilidad, no hablamos de que llegue un navegante, hablamos de que esto sea factible en términos comerciales. Es la misma paradoja de Colón. América es un pésimo negocio hasta 1503, 1505, 1510, incluso más adelante. ¿Qué hacemos con esto? Asegurar una presencia, un control arbitrario, un arbitraje de la expansión marítima y luego terrestre y, bueno, gestión de daños, gestión de crisis, que es lo que evidentemente hacen. Dice Lourdes y Astrechuelo en un artículo clásico. España vende todo derecho, acción, dominio, propiedad y posesión sobre el maluco por 350.000 ducados de oro que le vinieron fenomenal a Carlos V. En ese momento, en un pacto de retrocesión posible, se reserva la facultad de anular la renuncia y devolver el dinero, cosa que, por supuesto, nunca va a conseguir. Mientras el tratado esté vigente, no puede envolver la especialidad en naves españolas, el cargamento de especias debe ser traído por súbidos y barcos portugueses por el que en otro caso va a ser embargado por la corona. O sea, la corona gana siempre, de acuerdo con el tratado. El rey de Portugal se compromete a no levantar más fortalezas en el maluco y se considera situado al oeste de una línea que pasa por un determinado punto. Hay que decir que la estrategia dinástica de la corona española funcionó y esto se llama Felipe II 2080. La unión de coronas en efecto se va a producir 50 años después. O sea, ellos sabían muy bien también cómo estaban jugando. ¿Cuál es el gran problema en términos de nuevo de historia global de otra perspectiva? Ahora que sabemos que el mundo es redondo hay que volver el regreso. Los vientos y las corrientes son de imposible manejo. Hablaba Isabel antes del paso del caos de buena esperanza en los Roaring Sixties creo que los llaman en inglés ¿no? Los vientos terribles de las latitudes bajas. Si vais alguna vez a la costa occidental de Australia veréis que aquello está lleno de barcos de vela que no consiguieron detenerse porque el barco entraba en la latitud en la cual soplaban los vientos que le permitían navegar hacia el este y era dificilísimo conseguir remontar y escaparse de estamparse sin permitir la expresión contra la costa australiana en el oeste de modo que lo que se queda planteado aquí es volver a casa hacemos el viaje muy bien y el tornaviaje Colón resuelve el tornaviaje en el segundo viaje de una manera bastante sospechosa ¿no? El segundo o tercer viaje ya la ruta de vela más perfecta para volver desde América está resuelta durante los siguientes 300 años y aquí viene el primer escenario de la post-circunnavegación que os quiero proponer evidentemente Urdaneta que ha estado allí que lo ha visto todo que se ha estado 12 años dando vueltas por allí que ha tenido hijos y ha tenido conversiones ha tenido de todo es un personaje realmente clave para entender esto es el que obsequia la corona con lo que la corona española pudo haber tenido en 1523 pero no tuvo porque evidentemente la vuelta a la circunnavegación no garantiza el retorno por una ruta factible para el comercio para la guerra y para la jurisdicción española en el mundo global esto es lo que consigue Urdaneta encontrar el tornaviaje y lo encuentra en 1565 y es importante recordar que esto está vinculado con una intervención personal de Felipe II el propio Felipe II intenta convencer a Urdaneta y lo convence porque le da una orden que es entonces un fraile agustino retirado dulcemente en México haciendo el bien que lo necesita para poder establecer qué es lo que quiere establecer ya no las molucas un antemural frente a China el gran negocio ya es China y de esto Carlos es el que más sabe las filipinas son de nuevo gestión de crisis son una capital en general dependiente de Nueva España pero son una base avanzada de la corona española ante lo que realmente se juega ya en 1550-60-70 que es la interacción el comercio comillas la colonización y la conversión de China segunda gran reconexión vinculada a la primera vuelta al mundo yo creo que no podemos dejar de mencionar a Sarmiento de Gamboa Sarmiento de Gamboa es un fascinante personaje perseguido por la Inquisición navegante erudito teórico humanista alquimista que es quien pone el pie en Chile y quien funda estas ciudades que pueden llamar Puerto del Hambre pero antes se llamaba los nombres me acuerdo Rey Felipe son nombres de signo del poder real consigue en efecto fundar las ciudades y luego no tienen permanencia pero ha puesto un pie en el estrecho y él consigue una cosa que era imprescindible a falta de conocimiento a la ruta al Cabo de Hornos desde finales del siglo XVI para que hubiera sido viable el plan de Magallanes cruzar del Pacífico al Atlántico hacer el tornaviaje del estrecho y fijaros que pasan 60 años para que esa ruta por fin se pueda sellar con una enorme cantidad de dificultades este es el otro viaje que convierte comillas el proyecto de la especiaría en viable mientras tanto las fronteras se van construyendo en términos marítimos o en términos terrestres los portugueses hacen por supuesto lo que saben hacer y hacen fenomenalmente bien plantan sus padrones como este de San Agustín de Angola en 1482 y van señalando que hay una ruta del mundo hay un mundo unificado y un mundo conocido en que los portugueses primero llegan segundo plantan un signo un símbolo construyen una épica con sus relatos y además vuelven a casa para contarlo que es lo que yo creo que es absolutamente fundamental pero pongamos esto en contexto ¿qué significaba que hubiera algunos portugueses en algunas ciudades en Asia? pues lo siento mucho bastante poco quizás casi nada frente a lo que representaba China o lo que representaban los señoríos de la India aunque algunos evidentemente se convierten en subsidiarios o aliados de la corona portuguesa un poco lo mismo que está pasando en América más allá de la épica del nacionalismo decimonónico con el enorme difícil y muy complejo mundo indígena que los españoles van encontrando ¿qué fue la conquista de América por los españoles? la construcción de una enorme integración de las élites indígenas tras los cinco minutos que duraron las batallas iniciales dentro del dispositivo de la monarquía habsbúrgica en este caso con sede en España olvídense de todo lo demás por eso no hubo un solo indígena a favor de la independencia de América de las repúblicas americanas en 1820 por cierto cosa que es interesante pero hay otras maneras de llegar este fascinante mapa polinésico creo que muestra muy bien como quienes navegaban mejor que los polinésios esas latitudes del pacífico nadie los portugueses tenían que contar con ellos como contaron con ellos en el índico para poder atravesar las inundaciones oceánicas ¿qué es lo que hay ahí? no tenemos en la menor idea me encantaría saberlo y si los portugueses consolidan su estrategia de imperio marítimo probada engrasada institucionalizada muy claramente definida en términos de poder moderno marítimo en el siglo XVI ¿qué es lo que hacen los españoles? pues lo que saben los españoles es fundar ciudades el mismo año que Colón llega a las Bahamas los españoles giran y hacia el conocimiento experto que tiene que ver con el mundo de la edad media final y de la reconquista este mapa es el mapa de Puebla Puebla de Los Ángeles México en 1533 ¿qué es lo que se puede hacer aquí? construir civilidad como se construye en la tradición continental del imperio terrestre castellano si vemos esta imagen podría ser casi la imagen de un palacio de la esquina en Trujillo yo creo que es perfectamente intercambiable este es el palacio de Cortés en Cuernavaca la fundación en el nuevo extremo la ocupación de las fronteras mediante otro tipo de estrategias que van generando ciudades muy rápidamente convertidas en polos de desarrollo global en repúblicas criollas muy rápidamente también bajo ese modelo mixto público privado que va a consolidar la existencia del imperio español junto con el pacto con las élites indígenas que es lo que explica la pervivencia del imperio español tendemos a explicar mucho los imperios en el comienzo y en el final pero nadie nos explica casi por qué duran tanto ¿no? y yo creo que esa es una pregunta que ya es hora de que la incorporemos ahí tenemos a La Habana en 1550 descubrimos también en términos compartidos que hay otros modelos de modernidad vale ya de revolución científica de Newton que le cae la manzana en la cabeza lo que mi querido amigo Jorge Cañizares Guerra que está en Texas por cierto llama bueno pues el giro ibérico ¿no? o la globalización vista desde otros puntos de vista como el archivo cultural de la experiencia de españoles de portugueses y de todos los mestizajes mediterrenos que están detrás y son arrastrados por ese vector de globalización están asociados a este giro y este cambio de autoridad que viene de los viejos padres los viejos relatos del mundo hacia el prestigio de la experiencia lo empírico y señores la ciencia moderna quizás aquí de lo que estamos hablando es de esta normalización de la redondez en esta imagen de la monarquía global de Felipe II en 1572 y como al final se ponen en marcha otras muchas cosas hemos hablado antes de que fue en realidad la conquista ¿no? que ocurría después de las exploraciones marítimas como y por qué el colaboracionismo la negociación el alineamiento de las élites los intereses compartidos explican la pervivencia de estos imperios ibéricos como hay otras globalizaciones las enfermedades los microbios en fin las emociones que yo creo que es una globalización esencial para entender como y por qué estos extremeños que llegaban de Trujillo o de Medellín se metían en estos sitios y le ponían estos nombres tan bonitos ¿no? estoy en el valle de la desolación claro si uno de si al madro le mandaba una carta a su madre y le contaba estoy en el valle de la desolación su madre le hubiera dicho hijo mío ¿para qué te has ido allí entonces? ¿no? para encontrar desolación bueno seguramente estamos hablando de el cambio la transición de ese mundo soñado utópico alumbrado por los navegantes al mundo de la primera globalización posible que es el mundo de la monarquía compacta de la paz y la obediencia de la lealtad negociada el mundo del barroco esta imagen a mí me parece fascinante también porque aquí tenemos a unos comillas caciques de lo que es el actual occidente de Colombia vestidos una imagen y reconocidos por la propia monarquía de Felipe II como gente con majestad con dignidad con gobierno con dominio de sus vasallos todo cabe en un gabinete de maravillas lo sabemos muy bien el gabinete de maravillas es la metáfora perfecta del mundo caótico del mundo imposible de jerarquizar y entender que han alumbrado españoles y portugueses junto con todos los quienes los han acompañado desde las primeras décadas del siglo XVI hay desde luego múltiples domesticaciones y adaptaciones en marcha hay que tener mucho cuidado a la hora de ponderar la velocidad de adaptación yo siempre recuerdo aquí que Colón llegó a comillas América en 1292 pero hasta 1537 se tomó 40 años el Vaticano en la bula su limis deus para reconocer que esa esa gente humana tenía alma y tener alma era el negocio principal la velocidad adaptativa es muy importante aunque descubrimos también lo podéis ver abajo a la izquierda y ese es otro escenario del mundo que nació entonces y sigue siendo el nuestro el aislamiento implica la indefensión quien no está de alguna manera interconectado está bueno pues cultural y ecológicamente conectado condenado a tener menos posibilidades de sobrevivir no podemos sobreestimar a Occidente el sello rojo el navío que desde 1592 lleva a sea japonés a Macao a China a Vietnam creo que yo que nos interpela de una manera absolutamente clara igual que y esta es la última imagen casi la penúltima la de San Francisco Javier que muere frente a China como Moisés en el Evangelio como Elcano o como Cortés mirando quizás un centro del mundo que está ahí porque siempre estuvo allí las fronteras un día se cierran y este es el último comentario que hago y la última imagen porque aquello un día empieza a tener una transición de espacio a territorio y empiezan los procesos obviamente de conversión de las monarquías compuestas de múltiples jurisdicciones a las naciones imperiales como unisel empiezan los procesos y empiezan los procesos 可以 han